Hola chicas, ¿cómo están? Súper bienvenidas a este su canal de Sophie Sánchez Makeup. Chicas, me les he perdido, so sorry, pero saben que yo les traigo algo muy especial, como siempre que traemos algo especial en este canal. Yo les traigo la reseña de este producto de la marca Beauty Creation. Si ustedes ven, es la gel, la brocha con el spoolie, el lápiz y el sit-in para las cejitas. Chicas, yo no sé qué piensan ustedes, no sé si ya lo probaron, pero yo tengo que dar mi reseña de este producto. He escuchado cosas bellísimas de este producto. Este que tengo yo es en color café y creo que es muy bueno. Así que chicas, yo les voy a dar mi reseña y les digo qué pienso de este producto. Yo ya tengo adelantado mi maquillaje, solo me falta lo que son las cejitas. Aquí como ven está el lápiz, miren el lápiz. Se nota de esta manera. Déjenme decirles de que yo lo estoy sacando todo lo que tiene el lápiz y está de este tamaño. Verdaderamente tiene bastante, déjenme decirles de que tiene bastante. Ahora voy a ver el otro lado de este lápiz. Y está un spoolie. El spoolie es este que nosotros venimos y nos peinamos nuestras cejitas para darle la forma y el acabado que nosotras deseamos. Seguido también está este, el que es el spoolie un poquito más grande. Y de este ladito está la brochita que vamos a necesitar con esta gel. Vean, esta gel es de dark brown, o sea, color café oscuro. Pero si ustedes ven, viene bien protegida. Wow, viene pero, o sea, ustedes pueden decirles de que está totalmente nueva y se ve de este color. Creo que por ahí lo pueden ver. Está muy bonito, un color la verdad que café, pero un café bien bonito. Y por último voy a abrir el seating. El seating se ve de esta manera. Si ustedes pueden ver ahí, es clarito, el líquido es claro y es blanquito. Lo que es para pasarlo verdaderamente, chicas, déjenme decirles. Es un seating gel. Y está bien bonito, solo para pequeños toquecitos y ya, listo. Así que lo primero que yo voy a estar haciendo es que voy a agarrar esta partecita de acá, de mi accesorio, que es el spoolie, y voy a comenzar a peinarlo. Yo lo voy a peinar para arriba, igual del otro lado. Y de esa manera ustedes le van a dar la forma que ustedes deseen que queden sus cejas. Chicas, esto es de gusto. No necesariamente porque yo lo peino para arriba, ustedes lo tienen que hacer. A veces hay personas que les gusta una línea pequeña, un poquito más gruesa, más natural. Verdaderamente es de gusto de cada una de ustedes. Y como ven acá, aquí está la gel. Voy a agarrar un poco con la brochita, de esta manera. Y después lo que voy a hacer es que lo voy a poner en mi mano. Yo voy a usar este lado de la mano. Chicas, miren que tengo ahí todavía color negro, lo siento. ¿Por qué lo pongo yo en mi mano? No, porque déjenme decirles de que cuando ustedes agarran el producto y lo ponen en su mano, les da un acabado diferente en el aspecto de que el producto se va de acuerdo al calor de su cuerpo. Así que es un dato muy importante. Para hacer mis cejas, yo voy a estar usando este espejito que ven acá. Es de Roxy Bella. Roxy Bella, perdón, que dice, si yo puedo, tú también puedes. No le estoy dando promoción alguna. Creo que ya no necesita de promoción porque es una youtuber, pero súper, súper buena. Y chicas, bien, pero bien profesional para su trabajo. Así de que yo, como les decía, agarré producto y voy a comenzar a aplicarlo. Yo voy a comenzar de esta partecita de acá, de atrás de mi ceja. Y voy a comenzar a rellenar. Con este nosotros lo podemos hacer como para arriba. Le damos la forma. Esto es de gusto, chicas. Si ustedes quieren que sea más natural, entonces ustedes le ponen poquito producto. Por eso es la gel. Y si ustedes quieren que se mire un poco más dramático, más resaltado, entonces, chicas, esto es verdaderamente de gustos. Ustedes son las que deciden y ustedes son las de la última palabra. Así que vean, nuestra cejita está quedando de esta manera. Yo voy a agarrar un poquito más de producto. Y lo que voy a hacer es que le voy a tratar de dar la forma que yo deseo tener. Así que voy a subirle esta partecita de arriba. Para darle la forma que yo deseo. Y ahí sigo rellenando la partecita de abajo. Y siempre sigo rellenando. Lo que voy a hacer después de eso es que voy a peinar. Voy a peinar de esta manera. Estoy peinando prácticamente, estoy peinando mis cejas y estoy difuminando el producto con mi spoolie. Mi spoolie me está ayudando a que tenga un mejor acabado. Si yo uso la gel, me quedaría de esta manera. Así que ustedes aquí pueden ver la diferencia. Esta es mi ceja que yo ya hice. Está acabada. Y esta es mi ceja natural. Así de que si ustedes quieren alargar un poquito más la ceja, ustedes vienen y le trazan una línea para acá. Más alargadita. Eso es gusto de cada quien, chicas. No necesariamente lo tienen que hacer así. Pero es un pequeño tip que nosotras podemos usar. Para mi otra ceja, yo lo que voy a estar haciendo es que voy a usar el lápiz. Tenemos que probar este producto y ver qué tal está. Voy a hacer el mismo paso con este spoolie. Voy a peinarlo. Este spoolie es un poquito más pequeño. Pero, chicas, es muy, pero muy útil. Creo que es una de las herramientas o las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro kit de maquillaje. Voy a sacar un poco la puntita. Vean, voy a hacer una línea acá. Si ustedes ven, miren. Es bien, pero bien finita. O sea, eso nos ayuda un poco para trazar pelito por pelito y darle el acabado que nosotros deseamos. Así que voy a comenzar de la parte de atrás. Voy a trazar mis pelitos en este lado. Para arriba. Y voy a trazar mi línea para darle mi forma. De esta manera. Y lo que voy a hacer después de haber hecho este paso, voy a volver a agarrar mi spoolie y lo voy a comenzar a peinar de esta manera. De abajo para arriba. Y haciendo que el producto se vaya agregando bien uniformemente a toda nuestra cejita. Lo peino para abajo. Y lo peino. De esta manera. ¿Ven? Este es el acabado con el gel y este es el acabado con el lápiz. Chicas, yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí verdaderamente me gusta. Creo que es un producto muy bueno. Beauty Creation tiene un producto verdaderamente bueno. Ahora vamos a probar el último producto. Así que nuestro último producto vendría siendo esta gel que ven acá. Esta gel. Yo voy a agarrar un poco y lo voy a aplicar en mi ceja de esta manera. Vean que pareciera como tipo pestañol, como el spoolie. Wow. Pero lo peina bien lindo. Vean, chicas, qué bueno. Voy a peinar el otro ahora. El que apliqué el lápiz. Wow. Queda pero bien, bien lindo. Me gusta el acabado. Creo que me da un acabado natural que es el que yo estoy buscando. Y por último, si ustedes quieren darle un acabado en esta partecita de acá de limpiar su ceja, si lo necesitan, voy a usar esta brochita de lengüita. Creo que les llaman algo así como lengüita de gato o algo así. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a trazar en la partecita de arriba. Yo lo que estoy usando aquí es mi base, la base que yo había usado anteriormente. Agarré un poquito de esta base, no agarre mucho, solo para limpiar la partecita de arriba, perdón, y la de abajo si ustedes necesitan. Entonces lo que van a hacer es que van a agarrar un poquito más de su base y van a comenzar a trazarle como una pequeña línea de esta manera para que la ceja le quede mejor. Pero siempre recuerden que cuando tracen esa línea, chicas, no vayan a dejar ese pegostón de base o que se mire bien horrible de que, oh my God, esta niña agregó base y no se lo supo difuminar bien. Así de que vamos a hacer de esta manera. Y ¡voilá! Por último, lo que nos quedaría, chicas, es decir, ¿qué pienso de este producto? Así que, ¿qué pienso de este producto? ¿Qué creen ustedes? Chicas, yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí me gustó. Si ustedes ven acá, la que usé lápiz, me quedó bastante natural, me gusta. Y si ustedes ven esta de acá, que usé lápiz, me quedó también bastante natural. Si ustedes lo quieren un poco más dramático, le agregan un poquito más y bien bella, siempre nos vamos a ver. Así que, ¿qué pienso de este producto? La gel me encantó, está buenísima. Este accesorio es lo que necesitamos y algo muy importante de nuestro kit de maquillaje. El lápiz con el spoolie, yo pensé que venían dos lápices, pero viene uno con el spoolie, así que muy práctico para llevarlo a mano. Y este, el sellador, buenísimo. También práctico para llevarlo a mano y muy bueno. Chicas, este producto, déjenme decirles que está muy lindo y me encantó. Así que si ustedes lo llegan a ver en la tienda, no es hacer publicidad, simplemente que a veces es bueno dar unos tips en el canal para que ustedes sepan si este producto vale la pena o no vale la pena. Y déjenme decirles de qué, sí vale la pena. Me gustó. Así que, chicas, muchas gracias por ver este video. Y las invito a que prueben este producto también si lo quieren probar. Feliz día, besos.